Envíenos todas sus dudas, todas sus inquietudes, porque aquí la doctora nutrióloga Cata Silva va a responder. Venga, nos dice así, María, ¿gastritis es solo dolor o va acompañado de diarrea y u vómitos? ¿Qué diferencia hay con la gastroenteritis? Tremenda la pregunta. Sí, súper buena pregunta. Porque uno siempre tiene la búa. Sí, mira, la gastritis, como lo dice el nombre, va enfocado solo a la parte del estómago. Que lo que podemos hacer, por ejemplo, no sé si lo puedo mostrar, pero si tenemos un estómago, el estómago que es... ¡Uy, no me quiere pescar! Ahí sí. Póngale el dedito. Listo. Eso. Estamos viendo ahí en la pantalla un estómago que es sano, que en el fondo, no sé si lo alcanzan a ver. Lo van a ver, lo van a ver. Tranquila, tranquila. Pero les cuento mientras. El estómago sano es un estómago que está rosadito, que está bien. Un estómago ya con gastritis es un estómago que está rosado, herido, lleno de comoderías chiquititas como las que vimos acá. Entonces, como las que vimos en el experimento. ¿Se ve la diferencia? Se ve la diferencia. Se ve mucho más rosadito, como herido. Entonces, después lo que pasa es la... Ese es un estómago, por ejemplo, sano. Ya. Y un estómago que tiene una gastritis es distinto, lo vamos a ver así, que está mucho más como rosado. No sé si ven que ahí ya tiene una lesión, está herido. Sí, mucho más rojo. Que son como las lesiones que mostrábamos antes acá. Hay mayor intensidad en el color. Mayor intensidad. Esa es la gastritis que nos preguntaban. ¿Es como si estuviese cosido? Sí, como irritado. Como el poquito de las guaguas, irritado. Sí, perfecto, como eso. En la gastroenteritis se compromete el estómago, pero también se compromete parte del intestino. Por eso tiene la parte enteritis. Y generalmente es por alguna infección de algo que comimos. Es mucho más común, por ejemplo, de repente comer algo y pasar tres días con dolor de abdomen. Pero como decía ella, con vómitos, con náuseas, con malestares. Y la gastroenteritis tiende a ser mucho más aguda. Es como un cuadro más infeccioso, generalmente. Por eso cuando uno llega a urgencia, por ejemplo, a un hospital o a una clínica con gastroenteritis, generalmente te colocan suero para liberar. Bueno, ya está más deshidratado. Está deshidratado. Y dicen, tiene un cuadro, no es gastritis, tiene un cuadro de gastroenteritis por una infección. Porque ya también se compromete la parte del intestino. En la gastritis estamos hablando solo de la parte del estómago, que se comprometió por algo más puntual, que se comprometió toda esta mucosa que tiene el estómago. Y ahí es importante, en la gastritis, y bueno, tanto en la gastroenteritis, siempre es importante consultar. No dejarlo pasar como un cuadro, porque de repente hay mucha gente, y lo hemos visto acá, que se acostumbra a vivir con el dolor. Y la verdad es que nadie debería vivir con dolor. Lo dan como por algo normal, a veces el dolor. Y de repente, yo cuando les pregunto, incluso las consultas a los pacientes, ¿tú eres sano o alguna no sé qué? No, súper sano. Y de repente, bueno, siempre me dan dolores al estómago. O sea, eso ya es una señal de que algo no anda bien. Algo, exacto. Entonces, la verdad es que hay que ir a buscar la causa y hay que tratarlo. ¿Tú que trabajas cambiando la alimentación para que las personas bajen de peso, con una alimentación que sea adecuada, pasa que el paciente cuando llega con un poquito más de peso y tiene problemas estomacales, generalmente, y tú le cambias la alimentación, ¿se reduce sus síntomas? Mucho. ¿Entonces tiene que ver con la alimentación, finalmente? Demasiado. O sea, están súper interconectados como en cuanto a todo. En todo lo que, el estómago al final es el que procesa lo que uno está comiendo. Entonces, obviamente, si yo le doy, como decíamos, la gastritis es una inflamación. Si yo como azúcar, ¿qué voy a hacer? Inflamar más aún mi cuerpo. Y el estómago es parte de mi organismo. Entonces, obviamente, le voy a causar mucho más dolor. Si yo le doy fritura, va a hacer que el estómago se vacíe más lento, que esté trabajando mucho más y, por ende, también voy a sentir más dolor. Entonces, la verdad es que uno cambia la alimentación y se nota, uno se va a demonarse y como tres, cuatro días notar la diferencia bien, pero la va a notar. Y eso hace que un paciente también quiera seguir, porque cuando dice hoy, en realidad cambié. Un alivio tremendo. Sí, y no tengo dolor, como que le llama mucho la atención. Incluso hay gente que no me nombra el dolor, pero cuando vienen al control, ahí se dan cuenta y me dicen, oye, llevo dos semanas que no he tenido ni una gastritis. Bueno, ahí se viene al tratamiento. Mucho más. Ya no es que están haciendo una dieta, sino que en el fondo es súper agradable, porque además de bajar de peso, elimina ciertos dolores.